Bueno, estamos aquí entrevistando al doctor Mariano García Blanco, que nos hizo el favor de venir al Congreso de Virología de este año. Y bueno, él es un experto en RNA que trabaja en la Universidad de Texas. Y bueno, primeramente quisiera preguntarte, ¿cómo decidiste dedicarte a la investigación? Porque tú eres médico. Sí. Primero debo decir que el favor es mío, por la limitación de ustedes. Ha sido un honor estar aquí. Yo cuando terminé mis estudios en college, subgraduado en Estados Unidos, no estaba decidido si quería hacer medicina o ciencia. Y como no puedo tomar esa decisión, decidí, bueno, pues voy a hacer las dos cosas. O sea, que hice doctorado en medicina y doctorado en bioquímica. Y entonces al final de ese periodo me di cuenta de que la pasión mía era la ciencia. Y que aunque disfrutaba los pacientes, quería verdaderamente estar en el laboratorio, descubrir cosas nuevas. Y eso fue, no fue una decisión fácil, pero me alegro mucho el haber decidido. De haberla tomado. Sí, de haber decidido eso. Tu primer camino, digamos, en la investigación fue con RNA, que además sigue siendo tu pasión y sigues con ella. Bueno, el primero, primero, fue cuando todavía cuando estaba en Harvard, de subgraduado, volví a la Universidad de Puerto Rico y trabajé con George Hillier, que era parasitólogo y trabajé en bilarsia. Y eso fue, pero que era infección. Pero enseguida después, cuando ya empecé el doctorado, ya empecé a trabajar con interferón y con la regulación del interferón por el RNA. Eso fue lo que me llevó a pensar que yo tenía que aprender mucho más sobre la biología de la RNA porque conocía las proteínas, pero no conocía la otra parte importante del interferón, que es el RNA. ¿Y cuándo diste el salto a virus? Bueno, cuando trabajé con Peter Langell en Yale para mi doctorado, con el interferón, era todo con virus. O sea, estábamos produciendo virus. Mi primer trabajo verdaderamente mío fue con SV40, el papova virus. Y ahí ya empecé a trabajar con virología. Y entonces, en un momento, en parte porque yo soy un poco rebelde, me rebelé contra mi advisor, Peter Langell, que era muy estricto y muy europeo en su forma. Y yo le dije, no, yo quiero trabajar con virus que sean de más relevancia humana. Y me cogí un año entre medio del programa y trabajé con Fiebre Amarilla, trabajé con Robert Shope y Robert Tesh, que eran expertos en enfermedades emergentes. Y ahí fue la primera vez que me entusiasmé con los virus de RNA y publicamos un paper. Saqué un grant yo mismo del Rockefeller Foundation y sacamos un paper sobre uno de los primeros modelos de Fiebre Amarilla en monos, en macaques. Entonces, dejé eso y se me olvidó, pero lo tenía en la mente. Y regresaste años después. Regresé años después. Estuvimos, bueno, yo empecé mi carrera independiente en el 90. Ese paper, ese trabajo salió en el 88, 87, donde aunque yo era estudiante, yo fui el autor senior. Y bueno, gracias a Robert Shope, que es un tipo increíble. Y entonces empecé a trabajar con RNA y no fue hasta el, hasta casi como 15 años después que decidí, bueno, tengo que volver a los virus, a los virus. Pues qué bueno que regresaste a los virus. Por el otro lado, tienes una carrera científica exitosa. ¿Qué cosas crees que han sido las cosas que te han llevado a tener una carrera científica exitosa? Lo primero que se me ocurre para contestarte es que yo no pienso que haya sido exitosa. Yo me comparo con mis colegas que, por ejemplo, con mi mentor que se ganó el premio noble y digo, no hemos hecho nada. O sea que yo siempre tengo esta, estoy disatisfecho con lo que he hecho. Eso es lo que es una cosa. Ahora, no suficientemente disatisfecho que me hace infeliz. Claro, claro. Pero suficientemente como que me siento, no, no, cada vez que me levanto tenemos que hacer eso, tenemos que hacer, por ejemplo, esta mañana me levanté y les envié un e-mail a mi laboratorio porque había tenido idea de un experimento que tenemos que hacer. Y yo, y parte es eso de pensar que, bueno, hemos hecho algo, pero no es nada. Claro. Lo otro que yo creo que es muy importante, tal vez más importante que eso, es el tener grandes mentores. Tener gente que uno pueda, uno de ellos fue mi mentor oficial, Phil Sharp, premio noble, persona increíble. Pero otros como Joan Stites, profesora en Yale, que nunca fue oficialmente mi mentor, pero fue como, ha sido como una madrina para mí en toda mi carrera científica. Y el poder siempre tenerla ahí como para pedirle consejo, eso ha sido muy importante. Eso ha sido muy importante. Ahora, si tú quisieras darle algún consejo a los jóvenes, ¿qué les dirías? O sea, gente que se quiere dedicar a la ciencia. Que sigan su pasión. O sea, hay que tener, hay que tener pasión por lo que se está haciendo. Y había un filósofo español, que era un jesuita, que fue el asesor del rey en el siglo XVI, que dijo, sin, sin, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra más correcta en castellano para decir? Courage. Sin coraje. No es coraje de tener, es coraje de impulsos. Sin coraje la sabiduría nunca da frutos. Y, o sea, que hay que tener, sí, hay que tener sabiduría, hay que aprender eso, hay que tener disciplina, pero más que nada, yo diría que es pasión por lo que se está haciendo. Y nunca ir a trabajar en algo que no tienen pasión por eso. Claro. Meramente porque creen que va a poder publicar mejor o peor. Pero si no tienen pasión, al final no voy a poder publicar, porque, en mi opinión, el mejor trabajo se hace cuando uno está totalmente entusiasmado por algo. Por algo. O sea, eso sería lo que yo le diría a los estudiantes. Claro. Ahora, tú como editor de importantes revistas, ¿qué consejos les darías a las personas que quieren publicar importantes trabajos en revistas científicas de alto nivel? Bueno, lo primero que me le vi a la mente es la crítica más grande que tengo de los estudiantes en Estados Unidos, que no saben escribir su propio lenguaje. Yo les diría que una de las cosas más importantes que los estudiantes graduados deben aprender es aprender a escribir efectivamente. O sea, aprender a escribir bien y desgraciadamente, o para muchos de nosotros, eso quiere decir aprenderlo en un lenguaje que no es el primer lenguaje nuestro. Claro, claro. Porque el lenguaje, el inglés es la lengua franca de ciencias ahora. O sea, que ser, tener disciplina y aprender a escribir muy, muy bien. Aparte de eso, la ciencia, porque, o sea, lo básico es tener la data para poder eso. Pero una vez que tienes eso, para poder publicar bien, tienes que escribir trabajos que sean muy efectivos. Que sean capaces como de llegar a... De convencer, o sea, por ejemplo, uno piensa, uno no tiene que escribir, pues sí, en ciencia. Claro. Pero tienes que convencer a alguien de que te dé dinero en una propuesta. Tienes que convencer a alguien de que te acepten tu trabajo o de que te den un trabajo. Por ejemplo, escribir un sinopsis para conseguir un trabajo. Eso es bien importante. Yo cogí un curso como profesor en Duke que se llamaba Effective Writing. Eso es aprender a escribir para el propósito que uno quiere. Con claridad, con... Yo no creo que uno nunca debe exagerar en la ciencia. Y si exagera, decir, bueno, estoy exagerando ahora, estoy especulando esto. Yo creo esto. Pero esto es lo que sé y esto es lo que creo. Y eso es importante, el hacer esa diferencia entre los dos. Claro. Ahora, un poco relacionado con la familia y el trabajo. ¿Qué tan compatibles o incompatibles son? Ahí fue... Phil Sharp fue tremendo mentor ahí. Phil tuvo tres niñas durante... Y él me ayudó mucho porque mi mentor de PHD tuvo una relación muy mala con su familia. Pero Phil, la familia, lo quería muchísimo. Él le quería la familia. Él todavía, él tiene una cantidad de nietos enormes ahora y se pasa siempre visitándolos. Y este es un individuo que se ganó el premio Nobel, empezó la compañía Biogen, también. O sea, que ha hecho muchísimas cosas, pero siempre tuvo a su familia como una cosa muy importante. Es más fácil, no hay duda, que en la sociedad americana es más fácil para los hombres que para las mujeres. Que para las mujeres, absolutamente. Eso no hay ninguna duda. Y eso es algo que tenemos que cambiar lo más posible. De balancear las cosas un poco mejor de lo que es ahora mismo. Yo lo veo en el caso de mi hija del medio, que es médico y el esposo es médico, el marido es médico. Y tienen un... El balance de esas dos carreras fuertes es muy difícil con la familia. Claro. Y finalmente, ¿tú qué características ves en los estudiantes, por ejemplo, cuando quieren entrar a tu laboratorio y que tú dices, este sí, este no me gusta? O sea, como que son las cualidades que los estudiantes deberían como de adquirir para ser unos buenos candidatos, ¿no? Para tratarse. Para mí, una cosa que siempre es definitivo es el momento. Tienen que dar una charla ante el laboratorio. Claro. Pero muchos preparan la charla muy bien o están entrenados por el mentor anterior o lo que sea. Pero es el momento de contestar preguntas. El momento en donde hay una discusión en que no hay posible preparación porque uno no sabe qué pregunta le van a hacer. Claro. O sea, ese momento, si pueden pensar y pensar claramente, a mí eso es lo que más me impresiona. Ok. ¿Y en cuanto a la cuestión personal? En cuestión... Bueno, hay... En la ciencia tenemos caracteres muy diferentes, ¿no? O sea, que para mí es importante que la gente... Una cosa que yo... Que me gusta mucho, mucho en el laboratorio es que se comuniquen unos con otros, que les ayuden unos a otros. O sea, que en ese sentido, me recuerda un consejo que me dieron también muy temprano, que es que las universidades reclutan colegas, no científicos. Claro. O sea, que hay que tener primera clase de ciencia y primera clase de ser colegial, de poder ayudar, de poder ser una persona que le añade al ambiente en donde está. Y eso, pues eso se ve en... En el trato. En el trato y hasta en cómo se contestan las preguntas. Claro. En cómo se... Por ejemplo, cuando entrevistamos estudiantes, es casi casi un día y medio completo, para postdoctoral, por ejemplo. Y ellos se reúnen uno a uno con cada persona del laboratorio, salen a cenar, salen a comer, salimos a tomar unos tragos, todo ese tipo de cosas, para ver cómo se lleva con el equipo en general. Claro. Porque yo creo que ahorita en la ciencia tiene que ser trabajos grupales. Cada vez el trabajo científico de un grupo en aislado se vuelve más difícil. Es más difícil. Si yo hiciera una gráfica del número de autores, al principio era casi siempre un estudiante y yo. Exacto. Y ahora el número de autores está subiendo. O sea que sí, hay que tener esa visión del científico, como Ramón y Cajal, escondido en una esquina, sin zapatos. Eso se acabó. El científico ahora es entrepreneur, tiene que ser jefe de un grupo, encontrarse con otro grupo, colaboración. Claro, claro. Bueno, pues muchas gracias, Mariano. Ha sido un placer. Un placer es un amigo. Que estés por aquí. Gracias. Muchas gracias.